Música Comenzando por la campana desde arriba, creciendo en forma circular, empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras, y esperando en su lugar, aprendimos a volar Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo, pero quiero agradezco la alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad Música Sobre tierra que embarraba un recuerdo Comprendimos el señal, la única verdad Convirtiendo lo que nos pegaste en un circuito, asfixiando la pared, pudimos ver la realidad Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo, pero quiero agradezco la alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad Música Señalando todo lo estampado desde arriba, creciendo en forma circular, logrando mostrar la realidad Música Repitiendo algunas veces tus palabras, asintiando la pared, todo vuelve a comenzar Música Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo, pero yo te quiero de verdad Música Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad Música 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 Música